Al humorista estadounidense Will Ferrell se le fue la mano con una porrista de la NBA cuando grababa una escena de su nueva película. Aquí está la historia. El actor Will Ferrell está envuelto en un escándalo tras participar en un partido de la NBA. El artista fue invitado a hacer el lanzamiento inicial de un encuentro entre los Lakers y los Pelicans. Sin embargo, para los organizadores lo que sería un inicio perfecto terminó por convertirse en un verdadero problema. Visiblemente ebrio, Ferrell no dejaba hablar al presentador. Quería arrebatarle el balón. Como no pudo, tomó el que tenía un asistente. Cuando fue a lanzar, pasó esto. La forrista se encuentra bien, con algunos traumatismos. Luego del incidente, Will fue abuchado y sacado del Staples Center de Los Ángeles por personal de seguridad. El video de la agresión es uno de los más vistos en internet. El video de la agresión es uno de los más vistos en internet. El vientre. Sligo. Disso. Salud. El encuentro. Salud. Gracias.